Oye, mira cómo hacerlo, listado de comandos Cisco Show más utilizados. ¡Comenzamos! Cuando necesitamos obtener valiosa información sobre la situación en el que se encuentran los módulos y sistemas de un equipo, debemos recurrir a comandos, por lo que podemos saber muchas cosas de nuestro ordenador con la ayuda de una serie de estos, específicamente los comandos Cisco Show. Si deseas saber de ellos, te invito a que me acompañes y aprendas rápidamente para lo que sirven y cómo son. Por un lado tenemos Show Interfaz, un comando que nos permite mostrar todas las estadísticas de las interfaces de nuestro router. También puedes usar Show Interfaz Brief, que te mostrará un despliegue de un resumen de las interfaces, el estado de estas y la dirección IP incluso. Otro muy bueno es Show Clock, que despliega la hora del router. Show History, que te servirá para mostrar el historial de comandos que has usado. Este es muy útil en caso de olvidar comandos pasados. Show Version te da detalles del router y la imagen IOS que se esté ejecutando en tu memoria RAM. También es posible que necesites de Show Host, un comando perfecto para visualizar la lista caché de los nombres host y todas las direcciones. Show Users, para mostrar todos los usuarios conectados al router. Show IP Traffic, para ver las estadísticas del tráfico de IP en el router. También está Show CDP Neighbors Detail, que sirve para ver la cantidad bien detallada de todos los dispositivos Cisco a los que estamos conectados. Y esto no son todos. También puedes usar Show Processes, que te muestra los procesos que tengas activos. Show Sessions, para ver las conexiones telnet del router. Y comandos tan importantes como Show Memory, que despliega las estadísticas de memoria del router. Show Tech Support, para obtener la información completa del sistema. Show Blanc, para la lista de Blancs que existen en el switch. También está Show Boot, para ver el archivo Boot. Como puedes ver, es una lista muy amplia, y hay gran variedad de estos comandos. Si quieres detallarlos todos, entonces te invito a que ingreses al link de este artículo, el cual dejaré abajo en la descripción, para que aproveches todos estos comandos Cisco Show. Y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado. Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada. También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia. Y por último, si te ha gustado, ya lo sabes, dale a like y suscríbete. Adiós.